El vínculo de los franciscanos con Tierra Santa tiene orígenes antiquísimos. San Francisco, en su viaje hacia Damieta, desembarcó probablemente en San Juan de Acre, poniendo así las bases para la presencia franciscana en Tierra Santa, que desde entonces se ha desarrollado y crecido hasta el día de hoy. En el capítulo general de la Orden, celebrado en la porción Culaenesis, en 1217, fue instituida la provincia medio oriental de los frailes menores. En 1342, el papa Clemente VI, con las bulas, dio disposiciones para la nueva entidad articulando la identidad de la misión franciscana de Tierra Santa, en dos ámbitos distintos, pero conectados el uno con el otro. Es decir, custodiar los lugares testimonio de la redención, los santos lugares, y apoyar la presencia cristiana en Tierra Santa y en Oriente Medio. La custodia de Tierra Santa está presente en Israel, Palestina, Jordania, Líbano, Egipto, isla de Chipre y Rodas. Trabajan unos 300 religiosos llamados de todas partes del mundo. En el ámbito de los santos lugares, las actividades primarias son de carácter litúrgico y pastoral. De hecho, son millones los peregrinos que llegan de todo el mundo para encontrarse nuevamente con Cristo, durante su peregrinación en la Tierra de Jesús. En las liturgías en el Santo Sepulcro, Belén, Nazaret y otros santuarios, los franciscanos se empeñan en hacer concreta y tangible la palabra de Jesús, a quien llega a los lugares de la redención. Belén, Nazaret, Dominus Flevit, son solo algunos de los 55 santuarios presentes en toda Tierra Santa, recuperados por la custodia y celosamente custodiados y tutelados a lo largo de los siglos. La custodia de Tierra Santa dispone de seis casanovas, confortables edificios para albergar a los peregrinos. El segundo ámbito es el pastoral y social orientado a las comunidades cristianas de Oriente Medio. En primer lugar, las 24 parroquias, situadas principalmente en Tierra Santa, en Siria y en Chipre. Junto a las parroquias, las actividades siempre necesarias de carácter social y educativo, a favor de la pequeña comunidad cristiana. Institutos para niños en dificultad, residencias de ancianos y centros médicos asistenciales para ancianos. Muy importante es la obra de las casas, nacida con el objetivo de construir centros residenciales, asignar alojamientos subvencionados y contribuir a los gastos de alquiler de familias pobres y rehabilitar casas en precarias condiciones. Todo ello es todavía más dramático y urgente en Siria, donde la CTS trabaja con 10 parroquias repartidas por todo el país y donde los franciscanos son llamados a sostener de manera concreta a millones de refugiados y desplazados sirios, en particular y en todas sus formas posibles, los fieles de sus parroquias, para infundir esperanza en una tierra masacrada por el odio. Jerusalén, Belén, Jericó y otros lugares. Un total de 14 institutos educativos, más de 10.000 estudiantes distribuidos en Israel, Palestina, Jordania y Chipre, para formar a jóvenes cristianos, educar en la tolerancia y en el pacífico respeto, acogiendo a estudiantes de todo credo y religión. Pero no sólo eso. La custodia promueve actividades de investigación y formación científica a través del Estudium Biblicum Franciscanum, la Facultad de Ciencias Bíblicas y Arqueológicas, fundada en 1923, y a través del Instituto Magnificat, escuela de música que forma a músicos y profesores de toda religión. Los franciscanos no trabajan solos en Tierra Santa, sino insertados en un pluriforme tejido social y religioso. Su obra forma parte de una red de relaciones ecuménicas e interreligiosas única en el mundo. La relación con el resto de las iglesias cristianas, en particular con las ortodoxas, las relaciones con judíos y musulmanes, no pasan sólo a través de instituciones e iniciativas especiales, sino que, sobre todo, son vida cotidiana de todo franciscano. Desde hace algunos años, la custodia de Tierra Santa ha invertido mucho en su comunicación institucional. Cada día, la custodia de Tierra Santa se hace anunciadora de paz y testimonio de Jesús. Custodiar significa, en este sentido, amar, cuidar, defender, aquí donde Él quiso hacerse hombre, por la salvación de todos los hombres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!